bienvenidos a un nuevo audio vídeo estamos grabando este vídeo hoy domingo 19 de agosto de 2018 y hoy vamos a presentar un nuevo juego para android bueno nuevo realmente no sé exactamente la fecha que se lanzó pero tampoco hace mucho hace bastante poco se trata de el desarrollador de mi mascota accesible también es el mismo desarrollador es fabián arias el que desarrolló este nuevo juego que es tenis accesible este juego cuenta con imagen así que cualquier persona lo puede jugar vamos a jugarlo voy a dejar el link del juego en la play store en la descripción el link a la play store para que lo puedan instalar bueno vamos a acá estamos tenis accesible para activar vamos a suspender el tiempo para poder jugar bien ahí está el inicio del juego vamos a deslizar el dedo hacia la derecha en la pantalla y nos va a dar la explicación de lo que es el juego pelota de tenis ganará el partido el que gane seis juegos tú estás ubicado en la parte de abajo y tu oponente arriba tu adversario siempre saca sitúa el dedo en la parte inferior de la pantalla y recorre de izquierda a derecha para detectar la pelota sentirás que vibra más fuerte cuando estés más cerca comienza el partido bien vamos a empezar y nos metieron uno pero otra vez que lo voy a errarlo muy bien 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 bueno opa Bien Bien Bueno, ganó el primer set Ahí va a decir los resultados Yo voy deslizando el dedo en la pantalla Y ahí vamos Con voz propia Como los Son los juegos que desarrolla Fabianaria Para no concentrarme Vamos Muy bien Bueno Eso No puede ser No puede ser No sé No, no De suerte De suerte Lo metió Bueno Opa Bien Bueno Upa Ahí Bueno Bueno Sabía, eh Bien Bueno Impresionante esto No te puedo creer Bueno Me terminó ganando El segundo set Ah, sigue, sigue Me pasó por arriba Como de parada Bueno Me está ganando Dos sets Así que no creo que lo alcanzo Yo voy cero Lo oponente va a dos O sea, está bueno Perdidísimo ya Pero bueno Por ahí Se puede recuperar Ahí está Bien Aunque sea un set Muy bien 30 30 0 Vas ganando tú Opa 30 15 Vas ganando tú No, no No te puedo creer 30 30 Punto para el adversario 30 40 Imposible Va ganando el oponente No, ya lo sé Punto para ti Bueno Al menos le llego Ventaja para el oponente Upa Casi complicado Y me volvió a ganar Game No te puedo creer Tres sets Me llegan ganando Te juro Hoy en la tarde Estuve practicando Y gané No sé No sé qué pasó No sé qué pasó 0 3 Ni un set Va ganando el oponente Vamos Muy bien Muy bien Bueno Bueno Y me empata ya No, ahí está Vamos Vamos 40 40 30 Vas ganando tú No te puedo creer No te puedo creer Opa Punto para el adversario Ventaja para el oponente Bien Vamos Vamos Bueno ¡No! No, no, no Bueno Así sigue Hasta las 10 de la noche ¡Vamos! ¡Punto para ti! ¡Vamos! Bueno, un set gané Bueno Gracias, gracias No sé por qué aplauden Porque solamente un set gané Bueno, hay que deslizar A ver cómo vamos Bien Sí, sí, tranquilo que ya Bueno Seguimos Muy bien Ahí ya Eso no te puedo creer Ah, nada Solamente un set Va ganando el oponente Vamos Ahí va Ahí va Vamos Se me fue Se me fue Que le tiró el celular ¡No! Se me va ganando 3 sets No, perdón 4 sets Opa 1 4 Va ganando el oponente No, sí, ya Me quedó Me quedó Súper, súper Claro Eso Eso Muy bien Ah, ya ¿Qué hice Bueno Bueno Vas ganando Vas ganando tú Bueno 40 30 Y así hasta mañana Vas ganando tú Y ya me alcanzó Bueno Ventaja para ti Vamos Bueno Dos sets Demasiado Es un partido Muy peleado Voy a dejar el link En la descripción Si Instalan En juegos De la Play Store Dos Cuatro Va ganando El oponente A ver ¿Cómo sigue? Bueno Ojo, eh Puede levantar esto Vas ganando tú Si Si Este set Voy ganando 30 0 Vas ganando tú Epa 40 0 Vas ganando tú Vamos Bueno Bueno Se está dando Vuelta la cosa ¿Eh? Vamos a ver Puntajes Del set 3 4 Opa Va ganando El oponente Cuidado, eh Si Todavía va ganando El oponente Es deslizando La pantalla Rápido De izquierda A derecha Para Enganchar La pelota Qué grande Digo La mitad del juego Me mató Bueno 30 0 Vas ganando tú Punto para ti 40 0 Vas ganando tú Punto para ti Game Bueno Ojo Se lo empaté Qué bueno Hay que deslizar La pantalla De izquierda A derecha Rápido Para poder Llegar a la pelota 4 4 Epa Vamos, eh Que ya se está por definir Que es el que llega A 6 Set Ay Me tiró rápido, eh 0 15 Va ganando El oponente Punto para ti Bueno Vamos, ¿no? 15 15 Punto para ti 30 15 Claro, hay que deslizar rápido A ver, leo De izquierda A derecha Punto para ti 40 15 Vas ganando tú Qué partidito, eh Punto para ti Game Opa Se dio vuelta el partido De un momento a otro Venga Qué bueno Qué hecho Puntajes del set 5 4 Vas ganando tú Cualquier cosa puede pasar igual, eh Es el que llega a 6 Set Puede pasar algo como esto ¿Ves? 0 15 Va ganando el oponente Punto para ti 15 15 Punto para ti Bueno 30 15 Vas ganando tú Vamos 40 15 Vas ganando tú Punto para ti 40 30 Opa Vas ganando tú Vamos Vamos Se dio vuelta el partidito Vamos a escuchar los resultados Puntajes del set 6 4 Llegué a los 6 Set Vas ganando tú Felicitaciones Ganaste fuego Bueno Mucho suerte fue Ahí estaba la gente festejando Bueno Vale La musiquita de triunfo Y el juego automáticamente Vuelve Al menos Bueno Este es el juego El nuevo juego De De Fabián Arias El juego de tenis Accesible Y como dije Lo voy a dejar En la descripción De este Video sería No sería un audio video Porque Se ve En la pantalla Es un video Porque El juego tiene imagen Así que bueno Bueno Este fue Realmente Fue de mucha suerte Que gané Fue de mucha suerte Que gané Este Y eso Que estuve Eso que estuve Practicando La tarde Pero bueno Cosas que pasan Que vamos a hacer Que vamos a hacer Bueno Este fue El audio video El video De De hoy Bueno Hasta el próximo Audio video Nos encontramos Vamos a ver Seguramente Vamos a empezar Con los juegos Japoneses Ya aprendí a usar El J GTA El complemento Para NBDA Así que vamos a ver A ver que sale Bueno Hasta la próxima Documento Gracias.